¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal soy tu amigo Pincelada si no me conoces un gusto hoy les voy a mostrar mi cuenta estaba jugando con mi cuenta sí pero antes te voy a dar una advertencia hay un vídeo explicando todas las actividades todas las misiones todas las tareas como las llames del evento este que está actual el evento space stage te voy a dejar el link de ese vídeo en el comentario fijado para que vayas y los chequees y ya sepas cómo tienes que hacer qué estrategia vas a usar porque también hay consejos allí ok fíjense muchos de ustedes me han dicho en los comentarios que el Titan Arthur cuando tiene el escudo activado parece que no tuviese el escudo y le pasan y le hacen mucho daño me puse a probar con los Titanes que tengo y bueno me di cuenta que pasa mucho con esto si yo tengo estos cuatro caninos reactor y tengo estas metralletas y tengo este Titan que lanza misiles pasa demasiado pasa demasiado y se los voy a mostrar en el vídeo para que ustedes vean y me den su opinión para qué para saber si les está pasando mucho a ustedes y que por favor se pongan a ver ejemplo si me pasó con un Titan tal vean si tiene canino reactor ok otra cosita si quieren ver un vídeo que no lo he hecho realmente porque tendría que cuadrar con Sauri para que me ayude si quieren ver un vídeo probando con mi cuenta personal y la cuenta youtuber si haciendo la prueba testeando al Artur con el escudo y con enemigos con canino reactor para ver qué sucede dejen los comentarios para hacer ese vídeo si lo quieren ver si si no lo pues si no hay gente pues quizás no lo haga porque bueno si ok fíjense estaba jugando con estas personas y fíjense que me matan muy fácil a los robots estuvo difícil al principio en esa parte en esta batalla si estuvo bastante difícil esa parte me gustó porque bueno las batallas deberían de ser así competitivas por allí hay unos auyun que hacen un daño descomunal a este titán que les voy a mostrar al mugomets un auyun voló con anti sigilo me paralizó aparte de todo y me mató casi que completamente al titán me dejó mínimo y me voló un arma y todo yo dije ver si ese auyun estaba estaba bebé o sea estaba dando allí daño que jode si lo tenían para que sepan no tenía nivel mk2 12 y las armas que tenían eran estas calamity para que sepan sí y me atacó de cerca ok fíjense no sé si ustedes se acuerdan la época de sony loco cuando tenía más o menos el como 10.000 subs más o menos en esa época fue que yo comencé a jugar war robots no sé si se acuerdan gente que yo hacía diseños fondos del juego si fondos para celular fondos para la pc y también para tablet cosas cosas así fondos se los daba él y él los compartía en su canal yo me imagino que muchos de ustedes me conocieron así porque así fue que comencé yo jugando esto le daba apoyo al amigo en ese aspecto si él soy loco él le gustaban los fondos y yo los compartía pues a mí me gustaba así el primer youtuber que yo vi en esa época para serles sincero fue pactarán y luego anakin y luego soy loco luego conseguí adrian chon y bueno de verdad que puede muy buena ayuda en esa época que el juego era mucho más simple no es como ahorita que hay tantas cosas si tantos ítems tantos módulos drones bueno etc etc así estaba pensando en eso gente me metí un clan por cierto viendo aquí un clan bastante competitivo bastante competitivo supongo que es de gente que juega mucho y le mete dinero al juego supongo yo si estaba estaba charlando por allí con alguien para ponerme a jugar en escuadra gente déjenme en los comentarios si quieren ver a pinceladas jugando en escuadras contra clanes fuertes a mí antes me encantaba eso entonces estoy tratando de buscarle como un objetivo ahorita el juego para pues estar más animado sí y bueno la cuestión es que voy a ver si comienzo a jugar con ellos a partir de la próxima semana porque yo juego es en la madrugada a las 3 am venezuela que es la 1 am de méxico más o menos a esa vez que yo juego y fíjense aquí comenzamos con el primer titán el aguanta ahí pero ya luego es como si no tuviese escudo entonces yo digo en esos 2 segundos porque fueron 2-3 segundos le bajé todo el escudo qué tanto daño hace esta vaina de verdad que los caníbal reactor hacen 40% más de daño a los titanes y tengo 4 serían 160 pero la verdad que hace demasiado daño este este titán de verdad que hace mucho daño si el chabanga también hace bastante daño gente pero la cuestión es que con este vuelas tienen sigilo lanzan los misiles prácticamente es eso vuelas lanzas los misiles atacas y matas un titán entonces esa parte está como está como injusta a mi opinión o sea las cosas como son injustas es completamente injusto no había de tener tantos módulos de asalto un titán porque aparte que tiene sigilo aparte que lanza misiles coloca en mucha desventaja a los otros titanes pero bueno de todas formas este titán es muy fácil de matar gente muy fácil me ha matado a un jun me ha matado a un min de 600 metros entonces es muy fácil muy fácil hacerle counter solamente que bueno cuando tú juegas solo acá estamos jugando todo solo a veces la gente no avanza si la gente no avanza y les muestro este vídeo es como que un llamado a atención a los que tienen a artur no se sigan confiando no se sigan confiando este titán se las trae gente se las trae así que no se sigan confiando fíjense que se lo muestro de panita y todo no es por alardear porque mato siempre muchísimos titanes sino que yo dije persia les vamos a esto para que los que tengan a artur no caigan en eso fíjense este titán artur este es nivel 120 él viene hacia adelante muy pero muy confiado muy muy confiado y fíjense lo que les digo una subida le lanzó los misiles acá medio lo ataca el la un min si pero la un min se lanza hacia abajo porque le están haciendo daño por todos lados y fíjense papá papá y lo mate alguien me preguntó cómo iban estas estas armas la ruptur si las que son tipo misil de los titanes esas armas actualmente gente no funcionan mucho no funcionan mucho al menos que la he visto que funciona bastante bien en un charangas y ejemplo los misiles y que tenga soporte no es pero jugando solo no andan muy bien esas armas no andan muy bien de verdad que no son tan competitivas todo depende del mapa todo depende de todo pero bueno este vídeo como les comenté destruir a los 6 titanes me pasé me pasé yo sé que me pasé pero habían titanes nivel 150 nivel 120 nivel bastante nivelados porque me los conseguí varias veces y fíjense aquí sale otro titán artur y yo digo o sea que lo voy a matar completamente otra vez será bueno este titán tiene que ser mucho más bajo nivel que el titán anterior queda de 120 porque este lo mato fíjense se lo mato de una vez o sea este lo mato a dios así que si tú estás en ligas altas y tienes un artur tienes que tener cuidado bastante bastante cuidado que sucede en ligas bajas que yo sé que muchos de ustedes están en ligas bajas en ligas bajas es jota dinámica de batalla el artur sigue siendo muy fuerte porque el titán le da ese ese respaldo esa defensa así el no es sigue siendo también bastante fuerte el aún es súper súper bueno pero ya luego en ligas más altas esos titanes no son tan competitivos y allí el problema de invertir pt en un en un aumín ejemplo y ya no es tan competitivo si juegas solo aquí sale un titán menos y fíjense que en cuestión de segundos le bajó muchísimo la vida de verdad que estos caminos reactor yo siento que aumenta el daño como 300% no o sea eso de 160 yo no lo siento yo siento que hace demasiado daño y de verdad que es triste y lamentable que un mismo titán tenga cuatro módulos a mí me gustaría que el juego le coloca le colocase el máximo 3 es más debería ser 2 lo justo sería que todos los titanes tengan los mismos módulos o la misma capacidad que fuesen cuatro universales ejemplos y tú le coloques lo que te dé la voluntad no hay necesidad de como limitar al al titán si este va a tener 3 de asalto 1 defensa este va a tener 3 de defensa 1 de asalto si algo así no me gusta no no me parece como muy muy positivo para el balance del juego si pensando en el balance del juego si todos los titanes tienen espacios universales y tú le colocas lo que tú quieras de verdad que fuese un poco más justo en ese aspecto y que todos tengan los mismos módulos porque son titanes o sea los mismos espacios si o sea son titanes todos debían de tener cuatro todos debían de tener cuatro porque son titanes pues allí el titán kit es el que el que menos tiene si entonces pues esas esas son partes que no me gustan gente voy a ver aquí un momento el kit tiene exactamente tiene tres como les estaba diciendo fíjense que este titán alto se regaló no cerró el escudo y no pude testear pero bueno me llevé esa kill pinceladas mató a seis titanes con el titán nuevo así que este titán hay que tenerle mucho mucho cuidado así sea con las armas que vienen por defecto que por cierto varios de ustedes me han preguntado si vale la pena con estas armas fíjense que en ligas bajas este titán no es tan fuerte pero en ligas altas está dando un daño impresionante cuando juega solo quiero probarlo jugando en clanes competitivos por eso me metí en este clan a probar suerte allí y ver si me salen vídeos interesantes bueno gente me voy despidiendo que la sigas pasando muy bonito que la sigas pasando bonito solo con tu familia con tus amigos con tus mascotas con tu trabajo con lo que sea la cuestión es la clave es pasarla bien fíjense que acá están los niveles para que ustedes vean que no era gente nivel 9 y 10 había gente pues también había gente nivel bajita como en todas las batallas pero los tres primeros siempre son de muy buen nivel bueno gente me despido de verdad que espero que les haya gustado este vídeo y que tengan precaución si tienen un artur no vayan confiado hacia adelante bye bye